De la nota, music pa' la plata, plata pa' la ropa Esto voy a tragar, lo tuyo es basura, esto voy a tragar, lo tuyo es basura Tengo las dos, soy rapero y ahora como un tante Musicalmente musical, siento que nosotros estamos conectados Bebé, a dos, veinte, a dos, veinte Treinta segundos Nacional Rock Qué buen momento, estamos viviendo como grupo porque ya finalmente es el staff completo Es un buen momento Bienvenida Eli Gracias nena ¿Cómo estás queridita? Estoy muy feliz, me aburrí muchísimo, realmente no trabajar es lo peor O sea, trabajar es lo peor, pero no trabajar es peor Es peor que lo peor Exactamente Para todos los comunistas estos que dicen, no, hay que emancipar al ser humano Boludo, no trabajo y me mato La verdad que no sé si el tema del sol en Capricornio Eso seguro De Mercurio Retrogrado también Bueno, ayer el día de Mercurio Retrogrado que tuve, que vuelvan los milicos me decía Mercurio Dice eso No, estuve, el lunes me empecé a sentir mal, cuando me desperté ya ganglios inflamados El lunes a la noche fui a darme bola después de acá Me fumé unos conejos Me tomé unos vinos Y ya estaba medio nocaut De hecho, comí con unas amigas que me dijeron No se te ve bien Vos senos también Sí Vino acá a incubarnos todo Sí Sí, pero están bien ustedes Nosotros tenemos unos huevarios así Sí, la verdad que sí Que pueden venir con lo que quieran, que no nos van a tirar ¿Podés tirarme esteric de alcohol en la cara? El martes me desperté con dos huevarios en la garganta O sea, en vez de ganglios, dos huevarios Del tamaño de los huevarios de Fede Son enormes los huevos Gigantes Uno es más grande que el otro ¿El de Fede o mío? ¿Los ojos? No, los de Fede Eso es por todo lo que te rompimos las pelotas Hasta acá los tuviste Hasta acá los huevos demonios En el cuello Y estuve muy mal, con cero energía El martes dormí, creo que 16 horas O sea, todo el día dormí, me desperté No pude comer en todo el día, lo cual me hizo peor todavía A vos eso te hace particularmente mal también A mí me gusta mucho comer A vos es una chica de sabores Sí, de sabores No pude comer El miércoles comí, pero poco Y el jueves, que ya me sentía mejor Les escribí un mensaje a la mañana diciendo Hoy voy sí o sí Porque no me sentía óptima Pero ya estaba harta de no trabajar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el jueves? O sea, alier Sí Cosmo es mordido en un confuso episodio Está bueno que gente en el 2023 con audio Con el celular de un sonido Fantástico Trabajando en radio En radio En radio, ¿no? Cosmo en un confuso episodio es mordido en su oreja ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se puede preguntar? Lo que pasó fue una impericia mía realmente Había un perro comiendo Y yo no lo alejé a Cosmo Lo que tenía que alejarlo Y se sabe que los perros, por más buenos que sean Cuando hay comida de por medio No tienen límites No El perro le puso un ubicate a Cosmo Y él con la mala suerte de que se le enganchó un colmillo en la oreja Entonces como que se le partió un cartílago a Cosmo de la oreja Se le veía como una... ¿Vieron las ballenitas de los...? Sí Una blanquita Se le veía una solapa blanca que se le salía Y sangraba sin parar Como en mi casa no paraba de sacudir la cabeza porque le molestaba algo Entonces en mi casa un cuadro de Jackson Pollock monocromático Lindísimo Entonces tengo gotitas rojas de sangre en las paredes, el piso, las ventanas, en todos lados A todo esto, bueno, yo dije, bueno, no es nada, va a estar bien Le puse un poco de pervinox, le puse como una gaza con una cinta Pasan las horas, Cosmo no mejora, no mejora, no mejora Y digo, bueno, tengo que ir al veterinario Lo llevo al veterinario, no era fácil conseguir un veterinario A todo esto eran las 2 de la tarde Entonces yo ya estaba más jugada de tiempo ¿Qué pasa? Llego al veterinario y el veterinario me dice, mira, tenemos dos opciones O matarlo o sacrificarlo La primera que te voy a dar es la más cara, me dice, y es la más segura Y es hacerle los exámenes prequirúrgicos, hacerle una anestesia completa y hacerle sutura Esto te va a costar alrededor de 65 mil pesos ¡Ay, mamá! Uy, por Dios, cuiden a su perro Y le dije, la verdad que yo Atención, CBU Elisa, como hicimos hoy con Moy Te pasaron buena vista, ¿no? Me han llegado, sí, unos buenos miles de años Estuvieron mendigando No lo, quiero que lo hagamos más Porque es muy bueno Si alguien pasa es porque le sobra, boludo Hasta las elecciones no quiero formar parte de ninguna campaña Esto lo van a levantar Tenés razón, tenés razón Por favor Mejor, boludo, más oyentes Bueno, le digo, no, vamos con la opción más barata Bueno, la opción más barata era ponerle un antiinflamatorio Un antibiótico inyectable, un sedante para que se calme el perro Porque no paraba de sacudirse Y, y esta es la mejor parte de todas Una media can-can en la cabeza para que la oreja le quede pegada y no se la sacuda Porque como tiene muchos vasos sanguíneos Sanguíneos, no sé cómo se dice Mi vida No paraba de sangrar y de irrigar porque él todo el tiempo se toqueteaba Qué frustrante ver a perros lastimados, a perros sufriendo Sí, horrible O sea, debe ser de las peores cosas porque ellos no pueden, o sea, justamente no pueden hablar O sea, no te pueden comunicar bien qué le está pasando Estás tipo No, y el perro estaba angustiado, se le notaba No le dolía, pero estaba como serio, perro serio Bueno, en este momento que yo me doy cuenta que el perro está sedado Le digo, mirá, yo me tengo que ir a trabajar Le digo al veterinario Y me dice, no, no puede quedarse solo el perro No, no, obligado Y le digo, y yo así, los ojos llorados Pero yo hace dos días que no voy a trabajar Vas a tener que faltar hoy también It's not my problem, te dijo Claro Agarro el celular Para avisar Tanto en Dame Bola, como en Alerta Urgente Como en todos lados, che, estoy en esta situación Mi celular fallece Morreo Muere, en ese instante O sea, bueno, por ahí murió antes y yo no lo había visto Pero el celular no responde No responde, no lo puedo reiniciar No responde a nada No, o sea, no tengo nada No sé qué hacer Encima yo tengo el WhatsApp web abierto solamente en una computadora Que me prestó una amiga Que no anda a la computadora Pero la puta madre, viejo Yo necesitaba ya hablarlo, decirlo Ya me venía angustiando, venía cargándome La situación era, yo incomunicada En mi casa La casa toda llena de sangre El perro sedado, caído así Con una media en la cabeza Uy, voy a mandarle a Santi la foto de Cosmo para que la vean Cosmo sedado con una media en la cabeza Parece un... El departamento con sangre Un refugee No, un refugiado de Ucrania Perdón, con todo respeto a la gente ucrania Sí, obvio Un pelota de tenis en los ganglios El departamento con sangre El perro muerto Y el teléfono Cinco de comunicación Idem Nada era muy grave de lo que me pasaba Pero todo junto Me hacía sentir muy mal Era como un Megasword de angustias Para la gente que ve Power Ranger Qué horrible la adultez Que venga alguien a salvarme Claro, ¿dónde está mi mamá o mi papá Para hacerse cargo de esto? Totalmente Y encima Cuando logro prender la computadora Y avisar a todos lados Todo el mundo era re buena onda conmigo Tipo, tranqui, el y cero drama Entonces me empecé como a emocionar De lo buena que es la gente que me rodea Entonces yo, toda sensible en mi casa Tipo, ¿cómo me quiere la gente? ¿Quieres la tetica? Elisa, ¿quieres la tetica? Qué rica la tetica Todos acá te ofrecimos tetica Sí Sin embargo, no aceptaste tetica nuestra No, Fede me escribe ¿Necesitas que te lleve a algún lado en auto? ¿Querés plata? No, estoy bien Solo quiere ayudar de la manera que sea Pero así mucha gente Le escribo a Seba Que es la persona con la que comparto el perro Formal ex Y le cuento la situación Tipo, yo como Escuchame, no sabes, no sé qué Todo bien, boluda Necesitas que lo tenga Que lo cuide, no sé qué Toda la gente era buena onda De repente Cosa, el pedo al lado Elisa como rindiendo en todos lados Y está todo el mundo en su casa Hoy tuve terapia Hoy tuve terapia Y hablé de ese tema Ah, y ya nos destruyó el terapeuta No, no, al revés El terapeuta me decía Daniel Le mando un beso Seguro que no está escuchando Daniel, lo queremos mucho Lo debe escuchar Me dijo ¿Vos te das cuenta Que para pausar tu vida Y para parar No hace falta Que sea de una forma Inevitable Como no hace falta Que te pase todo esto Para que vos tengas Una pausa en tu vida Podrías bajar la exigencia Y hacer estas pausas Porque las necesitas Le dije la verdad Daniel, muy bueno No me voy a dar cuenta nunca De una pausa Que necesito Yo no sé la pausa A ver, qué lindo De su teoría Es que estás la tetica Montarte a Daniel ¿Qué pasa muchachos? No es nada La tetica es lo que uno ofrece Cuando alguien está mal Rufarra Es el personaje No, bludo Si alguien está mal Lo mínimo que alguien Que se consigue el amigo Puedo hacer eso O ofrecer la tetica Lo mínimo Si yo estoy mal Espero que me den la tetica Te la puedo dar Y tú estás bien Y me voy a Sí Yo me voy a montar Sobre la teoría de Daniel Que ustedes tengan La cabeza podrida Es problema suyo Y Yo creo que lo que hay que hacer Con los descansos Es Hacerlos institución Hacerlos cuerpo Claro Bueno, se llama fin de semana Pero yo no lo tengo Claro Que Un fin de semana En la semana Por ejemplo Si vos los miércoles Estás Tranquipanqui Podés No sé Tener la cena De los miércoles Entonces te juntas A cenar con tu amigas O vos sola Pero yo cenar con amigas Cocino No es que es una volumbre No más No más No más No más No más No más Se suspende la elisa cocinera Si se juntan a comer Se pide pizza Empanadas Pero si eso te gusta O sea Si no agra por placer Pero es trabajo No es trabajo No se contabiliza Pero pará Si lo ponés en un contexto Cocinar a tus amigos No es trabajo Yo te escucho Escuchame vos Hablé yo solo Si vos Cocinás a todo el mundo En un contexto Donde literalmente Trabajas de cocinarle A todo el mundo Y de no tener tiempo Eso es trabajo Sí Eso sí Yo igual ya no cocino En Dame bola Técnicamente Así que No bueno Pero es parte de todo Sí sí Pero es parte de mi universo ¿Te puedo psicoanalizar La enfermedad? Sí Claro Algo clásico que hacemos Dale dale Justo te pasa esto Casi por entrar a la última semana De Dame bola En Almagro ¿No? Sí Es correcto A partir de septiembre Va a estar en otro barrio Sí En Villa Crespo Están por inaugurar El nuevo Dame bola Con todo lo que eso conlleva Meses y meses De construcción Un desafío A nivel gastronómico Sí Una cocina nueva Sí 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 Todo un barrio Un menú nuevo De repente Tu cuerpito Está diciendo Che bueno hermano O sea siento que Un poco descansó Antes de Sí Antes de Que explote todo Sí estoy de acuerdo De hecho Uno de los primeros mensajes Que les mandé a mis socios De Dame bola Fue menos mal Que me pasa esta semana Y no la que viene O la otra Por eso Estás cocinando Una nueva etapa De tu vida Qué lindo Capaz el bichito Nos entró también A nosotros tres Pero nosotros tres Caemos capaz La semana que viene O la otra Quizás es hora De meter tu agenda En el freezer Ay qué lindo Bueno para Otra cosa Y de hornar nuevos proyectos Porque está muy caliente Hay que dejarla enfriar Saltea la vida Uy miren a Cosmo ahí Stop the war Cosmo con su oreja mocha No no Make the change Pobrecita Hoy está bien Me quiebro Un refugee Sí pasa que hoy Me desperté Se había meado encima En la cama Eso no estuvo tan bueno Salimos a pasear Y vomitó Que tiene la primera piedra El que no se meó encima Y el que no vomitó Esta semana Esta semana Che que tremendo Y además Ya Cosmo tiene esos ojitos tristes Tristones De manipulador un poco a veces Sí total Entonces me lo imagino enfermo Que debe ser el triple En donde es que Le querés ¿Quieres que te done mi corazón? Lo hago Cosmo Lo hacemos Aunque no te sirva Porque sos un perro Acá están pidiendo El CBU de Elisa No Están pidiendo La gente pide La gente pide CBU no Sí Esta es la última semana De Dame Bola ¿No? Hoy es el último viernes De Dame Bola en el Magro Mañana el último sábado El jueves que viene Último día de Dame Bola Hasta la reapertura Joda O sea yo pienso llevar Mi máquina de karaoke Y a la mierda Cristian Castro A los gritos chicos Yo también voy mañana Yo voy mañana De día y de noche voy No yo voy de noche Porque voy a ver a pícnic Al costado del camino A la emergente Salgo y voy a la vuelta A comer comida Dame Bola Señoras y señores Ayer intentamos ir Pero llegamos 23.45 Y no íbamos a ser tan soletes Qué bueno es que fueron Porque les hubieran dado De comer igual a esa hora Sí Ramón estaba con culpa Dijo No pero es medio mala leche Y le dije Boludo es un restaurante Hasta que está cerrado Está cerrado Y hasta que está abierto Está abierto La comida antes de las 12 Se saca la comida El tema es Si lo delicado Es que Si vos vas a esa hora Medio que No te vas a apurar Para terminar Y la gente Medio que se queda esperándote Y eso sí es una paja Porque hay gente Que entró a trabajar A las 5 de la tarde Y está esperando A vos Si llegamos a esa hora Preguntamos ¿Está abierta la cocina? Propina y ya ¿Está abierta la cocina? ¿Sí? No No nosotros ni preguntamos Nos fuimos directamente O sea se vio como una escena Medio compleja Entonces dijimos Bueno vamos a comer La M blanca Tenía como la mística Tenía la misma Tenía La M blanca La M blanca El que es La M blanca es mostaza ¿no? Sí Ketchup Digámosle Pero chicos si es argentino Si nos ayudó a ganar un mundial Por favor Es la única empresa que apostó A esta selección Antes de que salga campeona Claro Con la policial de Bueno YPF Coca-Cola Adidas Adidas Nos ponemos a contar Naldo TLC Y para eso pagan chicos Para que se acuerden Bueno papito Fuimos a mostaza ayer Hemos comido ¿Y qué tal? Un dibu Pidieron Pasa que llegamos más locos que Bambi Bambi no está locos A ver Es que Bambi no viste La patita la tiene para cogerla La cantidad de rabbits Que fumamos anoche con acá La compañera Que fue por primera vez A ver a Cebra A Mujer Cebra Tuve una experiencia religiosa Una experiencia así Si querés contarla ¿Te gustó? ¿Vale? Entra vale Saya Mientras tanto les cuento Desde el lunes Que no tomo alcohol Ni fumo porro La limpieza Lo limpia que te ves Ni voy al gimnasio Hoy fui al gimnasio igual Tremendo Igual Qué sana mujer Vale Sarra Estuvo muy bien Fue como emocionante Poder estar de ese lado Que ustedes tratan de traer acá Sí Me copo Buen pogo Muy divertido Poco agresivo Poco agresivo Lindo Muy friendly Poco o un poco agresivo No no Poco agresivo Muy divertido Muy Es un pogo orgánico Poco post pandemia Me animo a decir No es un pogo hardcore No es el pogo de alguien que te quiere herir Bueno El cual estoy totalmente en contra Sí, sí Dígame facho Dígame todo lo que quieras Ah, yo banco el pogo No, no Porque el pogo siempre es con códigos Por más que sea violento Hay códigos No, no es que te golpea la gente No, pero ponen en el emo hardcore Se ponen a rebolear trompadas Ah, sí Hardcore punk también También Lo de los redondos Matadas No, no He visto en un recital Creo que en Daskate Uno que se subió al escenario Y no es que saltó a donde está el pogo Saltó a donde estábamos todos tranquilos Con los pies de punta así Solo para herir Exacto Y se cayó, se hizo pija Y yo dije Esperá que te pase Es verdad Bueno, pero Mujer Zebra Estuvo bien Le voy a decir eso Es bueno, Mujer Zebra Suena bien Me gusta Ayer le dije a Rufo A menos terminó Que para mí tiene que tener el eslogan Una banda de rock Una banda de rock Porque es tipo Una guitarra, un bajo, una batería Te gusta, no te gusta Tema tuyo Y los tres dejan todo Mujer Zebra ¿Te gusta, no te gusta? Tema tuyo Se subió Irina de Buenos Vampiros A cantar un tema Con Mujer Zebra Ah, bueno Un buen crossover Un lindo crossover ¿Cómo se llama esa banda? Que no la conozco Buenos Vampiros Vampiros Bueno, y salimos de ahí Fuimos a comer a la M blanca Muy bien Ha sido una noche hermosa En el emergente A la vuelta de la M bola El plan era Ir a la emergente Y pegar a la M bola Rufo antes asustó a dos chicas ¿Qué pasó, Rufo? Ese emergente es Gente que no sabe vivir en sociedad Maíz patriarcado, por favor Gente que no sabe vivir en sociedad Él se estaba atando los cordones Y se cayó para un costado No me caí Me estaba atando los cordones En una pata Bueno Sin advertir que quizás No tengo tan buen equilibrio Entonces Más yoga Maíz yoga, por favor A lo flamenco A lo flamenco Como un flamenco Me empecé a caer para el costado Y hice un tirabuzón Sobre mi propio eje Un rombo Un trompito Literalmente un tirabuzón Y hice Y pasaron Dos chicas caminando Que en el momento Que vieron el tirabuzón Empezaron a correr Hasta la esquina Tipo ¿Vieron el tirabuzón? Tenían un Un problema postraumático ¿Cómo se llama? Un Vietnam Flashbacks Sí, algo así Tenían mucho miedo Del demonio de Tasmania Sí, tal cual Pero lento Un demonio de Tasmania Analógico Corriendo hasta la esquina Tipo Corriendo corte Design ball No, pero ellas pensaron Que no sé No sé qué pensaron Realmente Pero fue muy gracioso Que apenas pasó eso No dijeron nada Empezaron a correr hasta la esquina Y después siguieron Por la esquina Tranquila Llegaron a la esquina Y pararon Para mí Les dijeron tipo Che, zona medrano Línea B No, no Ojo que hay tirabuzón Hay mucho Tirabuzón Los tirabuzones El demonio de Tasmania Ralentizado de Almagro El loco del tirabuzón De fentanilo Tenemos audios Creo que al respecto Que nos llegan al 11-39-39-8-8-8-8 No al respecto A ver Bienvenida de nuevo Eli Gracias Gracias por volver Estos hijos de fruta De tus compañeros Rompieron la radio Durante toda la semana No se puede creer No escuché nunca Ponenle los puntos Son nuestra Cristina Fernández De la radio nacional Bueno Che Ese horario Es el horario En que a mí me agarraba El sueño absoluto Entonces nunca escuché A mí me pasa lo mismo al aire Me agarra ese sueño A las 7 de la tarde No esperás No, me levanto la hora Y que termine el año Para que termine este ciclo de verga Soy anciano Y me levanto temprano ¿A qué hora te estás despertando? Fecha 7 y media Ay papito Qué Sin querer Qué viejo choto Igual los niños También se despiertan Temprano Capaz se está haciendo Más niños Sos Benjamin Button Boludo Esta semana Lo que pasó Es que le pedimos permiso Me doy asco Esta semana Le pedimos permiso Para ser chanchadas Con el micrófono A ver ¿Qué hicieron? Hicimos un programa De radio Yo tengo Lo mejor Te cuidamos los boliches Ajó Ajó Tuvimos todo El tema muy erotizado Ajó Cuenten un resumen Además a la gente Que nos puede escuchar También le viene bien Para mí Lo más importante Fue que hablamos De que en otras provincias Dicen Miar En vez de mear Ah sí Miar Miar Viste vos ya lo sabés Hicimos un informe Completísimo Sobre qué son los ganglios También Ah porque yo tenía Me emociona Eso lo podés escuchar Creo que el martes Ok Me va a venir bien Todo sobre los ganglios Todo Todo Conicet Conicet Hashtag conicet ¿Qué nos pasó? No bueno Si no entendés Lo que es el Brick Sabiendo escuchar el programa Olvidate Completísimo Estoy desinformadísima Ah Completitud Nos visitó ¿Quién nos visitó? Morelos Ah me dijeron que les Pero vino con uno solo Les cepillaron para adentro No no Un trufo de escritorio Un trufo de escritorio Nos lo churaron en el escritorio Es que le dieron A ganarle un punto Y terminó el empate Una vergüenza Pero bueno Viste como la referí No sigo hablando porque ¿Quién es la referí? Moira Mema Es como en el boxeo Es como en el boxeo Si vos vas por el campeonato No podés ganar por puntos Tenés que ganar por knockout Nosotros nos acercamos Estaba empatado Y bueno Nos lo churaron Y no ganaron por knockout Por eso Si hubiesen ganado por knockout Bueno claro Listo Pero no Es un empate Los defiende No es un asco Claro que los defiende Ahora se llama Moira y los metegoles Moira y los metegoles Sí Moira y los metegoles Le hicimos la encuesta De alerta Ah porque odiás A Mercedes Sosa ¿Qué dijeron? Y dijo que tenía sus diferencias Ideológicas Ideológicas Esos son más de derecha Sí Eso sobre todo No Mercedes Sosa es más de derecha Son muy de izquierda Son muy de izquierda Mal De hecho bueno Vinieron con un zikus Mirá que lindo Algo muy de izquierda ¿Y qué Otras preguntas Casi que le llamaron la atención? Organizaron bien Todo lo que es ketchup Mayonesa Mila Eso lo organizaron Entre los dos Entre los dos Ya arrancó los problemas Con Lautarín Vinieron Ahora arrancó con problemas ¿Por qué? Tiró cualquier cosa La verdad ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que más indignó? Milanesa con ketchup No, no Bueno Ambureza con mostaza Tiró cualquier cosa Ambureza con mostaza Es de psicópata Y tampoco pasa un psicotécnico ¿Cuándo tenemos psicotécnico? Yo igual ¿La otra semana? Es para gente Yo que si tenés para elegir Los tres Si tenés que relacionarlo Ahí está No, a mí los perversos Que le ponen los tres a todos Los bancos No, no Eso es un Para mí Es una perversión que tolero Prisión preventiva Prisión preventiva Para mí más de locos Ponerle mostaza a la hamburguesa De verdad Una cita con alguien Me dice No, le voy a poner mostaza a la hamburguesa Digo Es raro Y salsa golf Es de Schiaretti No, no Es de Schiaretti No es salsa golf Y botás randazo No, no olvidás Si consumís salsa golf Y tenés más de 20 años Sos un psicópata Sí Pasa que la salsa golf Es rica también Vás con una cosa específica bien Que son los palmitos Sí, claro Si querés pizza de palmitos Y todo eso Solo con palmitos Nunca probé la pizza de palmitos En mi familia es adicta Adicta a eso Porque laburan en un vivero Y viene con salsa golf, boludo Salsa golf caliente ¿Qué les pasa? No, no, no Es como la penapolitana No está caliente Le agregan después todo No, en familia le tira arriba Salsa golf a la que ya viene Con los palmitos Ya no, gente de menos Ay, Dios santo Igual la verdad que yo estoy juzgando Y por ahí es rico Nunca lo probé Che, hablando de psicotécnico Tengo la bolsa Que me trajo mi abuela Oh Tu abuela no nos pasa Esto es magnífico Esto es magnífico Hay ahí contenido, eh Ahora ¿Podemos hacer lo que propuse de afuera? Es que es imposible, boludo Quiero que cada uno Levante la bolsa Más o menos Diga el peso Yo necesito que la gente Mande Audios al 11 39 39 888 Si alguien Le llega a pegar A todos los productos Que están acá adentro No sé Dame un segundito Que descargamos Un audio Que tenemos pendiente Descargamos Es mi nombre y mi apellido Todo junto Chicos, sabiendo No, sin un punto en el medio Porque Esto nunca lo he contado Paren un minuto Paren un minuto No se almuercen No se desayunen la cena Falta todo 2024 Donde va a haber que manguear a conciencia Pero no vamos a traer aire para manguearlo Vamos a ver Manguemos ahora Así que el año que viene Que nos vamos a cagar de hambre Un empresario en esta mesa Se llama A Santi Antunes Bueno, para bolsa Es que Santi es el malo Para bolsa o anécdota con elisa de la transferencia ¿Qué elegís? Chus, esto es como elige tu propia aventura No, es que a Moy le pasa algo muy Moy realmente Ah, le transfiré a otra persona Yo me vas a comer un día Y me dice Yo pago todo Pago una birra, no sé qué Y Moy Dale boluda Yo te pago Yo te invito No, no, te lo quiero pagar Bueno, dale, dale Bueno, te voy a pasar 4 mil pesos Me dice Moy Dale ¿Cómo es tu alias? Elisa Sánchez le digo Ok Mundo Moy, ¿no? Ay, me dice Tamara Elisa Tamara No sabía Y yo no ¿De quién me hablas? No, no, no No es esa Ah, ya le transferí ¿Por qué no le preguntaste antes de mandarle la plata? Se va a dar otra persona Elisa Tamara Sánchez No, no Maravilloso Elisa Tamara Sánchez Está del otro lado Tenés 4 mil pesos Que te lo podés gastar lo que quieras No, porque lo que hice fue Elisa punto Sánchez Y es Elisa Sánchez solo Sin puntos Nadie dijo puntos Yo no dije puntos Nadie dijo puntos Paren Bueno, basta Escucha No vamos a mandar más QRs En todo lo que va del año Me lo prometo Elisa Sánchez Eh, vamos con la bolsa Dale Ay, 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 ay Ya voy a spoilearlo primero Es increíble Pará No quieren jugar a que No spoilees que lo acertemos todos Claro Es imposible adivinar Porque la abuela es muy rando ¿Cuántos productos hay en total? No, no sé Eh, no cuente No en unidades Sino en diferencias de productos O sea, si hay, por ejemplo Una lechuga capuchina Y un paquete de lentejas Y dos paquetes de lentejas Dos productos, no tres ¿Se entiende? Claro O sea, es por producto No por unidad Hay ocho productos Hay ocho productos Parece San Simpli El tiene pega Los ocho productos Tengo miedo de decir Que les regalo mi auto Pero es que Es que es imposible que haya Estoy muy tentado No, se ganan De acá a fin de año Entrás para todos los shows Que tengamos en la órbita Como hoy Para todos Para los que quieran La cantidad de tickets que quieran ¿Está? Ok Me parece Perfecto Me distrajo Una noticia Una ratificación Que decía que el F me ha ido A conocer la letra chica Del acuerdo con la Argentina Dijo, ¿qué será? Y nos darán las cataratas Pero bueno, dale Bueno, por suerte Después viene el piso político Sí, el piso político Fede explica todo Vos todo Vos quedate que Fede explica todo Sí, sí Lo estoy esperando con ansias Bueno, ocho productos Once, tres, nueve, tres, nueve Ocho, ocho, ocho Bien ¿Me podés dar la bolsa? A ver cuánto Bueno, primero A ver ¿Qué es para vos? Esto es Cuidado Que se puede mojar Sí Eso estaba dentro de la bolsa Esto es una sobra de sorrentinos A ver Vos ya sabés Yo ya sé lo que es Así que no voy a jugar Pero voy a decir Es bastante pesado Para lo vacío que se ve Es una bandejita De delivery Cerrada, enfilmada Que tiene algo Que se mueve O sea Le sobra espacio Y esto Cede frente al bambol Ese agüita se ve asqueroso Es un flan Es un flan Sí, es un flan Hay un líquido Claro Hay un líquido Que está girando Que no resiste la inercia Es fofito Es un flan Listo Ya lo sacó Fede Correcto Flan, flan Un flan comprado En el buffet Del jumbo de Calchaquí Ahora vamos a hacer Un unboxing Vamos un día Al jumbo de Calchaquí Un unboxing de bolsa De la abuela Es buenísimo Fantástico Bueno dale Quieren seguir Pero además hay una bolsa Es una bolsa de tela Que adentro tiene Muchas bolsas Muchas mini bolsas Mini bolsas Con productos Que a su vez Muchos están enfilmados Es absurdo Fuck Will le pegó Flan dijo Y después hay Como siempre Ya un clásico de la abuela Y esto lo voy a espoilear Limones sueltos Limones aleatorios Es tipo Uy un limón Uy otro limón Así es De su árbol Dos limones Dos Dos Esta vez dos Dos unidades de limao Yo quiero contextualizar a la gente La abuela de Moí Es una persona que Le regala cosas muy incómodas De que Moí Tenga que trasladar después Como tipo una rama de apio Sí Dos limones Un paquete de lentejas Unas arvejas congeladas Unas arvejas Claro Y un chorico Unos canelones Unos canelones lindos Un biteltoné Que lindo para trasladar Algo que me quería dar Era una bandejita de lasaña abierta Que tenía la mitad Te subís al roca con la lasaña No me voy a llevar esto No me voy a llevar esto Otro que era Un pastel de papas También del mismo buffet Del zumbo Con no sé Con una ensalada Pero que tenía rodaja de pan Tostada Fría Lindo lindo Que se vino desde Gilmen ¿No entiendes? Un guiso de mondongo En una bolsa El otro día De hecho el guiso Servido ahí en la bolsa Así lo lleva Escuchen esto Estábamos en Villa Urquiza Se baja el auto Y dice No tengo que ir acá Y va un chino en Villa Urquiza Cuando estábamos por encargar Para ver a Zategui Desde Villa Urquiza En auto esta vez Se baja del chino Y compra un casacrem Claro Es un agente del caos Boluda piensa como Abuela ¿Cómo vas a comprar un casacrem? Si tenemos un Te podés saber Un chino de Verazategui Comprar el mismo casacrem Pero sin que pierda La cadena de frío Son precios descuidados Y me dice Pero a mí no funciona La cadena de frío Me dice Qué lindo Claro Con razón Y tiene 84 años La próxima viene La próxima es una brótola Te da la brótola Así En una bolsa Así La brota Y traje un surubi Sí, sí En la bolsita Despinado Sí Esa traslada pescado En su bolsa En la bolsa de la abuela Hay un La bolsa térmica Claro, un patí Una lata de atún Abierta Abierta ¿Por qué? Con el atún en la lata No, no Imagínate Cuando llega mi mamá Y le pone el pescado En la heladera Y mi mamá tipo Sácame No, pues te plantan cosas Te plantan cosas De repente Te viene a visitar No la viste con en la mano Abrí la heladera Y tenés una colita de cuadril Te traje el ceviche Que sobró el finde Y hoy vino Y me dice Vamos a tomar un mate A una plaza por acá ¿Qué plaza? La tomas en el medio del centro No, no Para mí igual hay un par de plazas Horribles ¿Tristas todas? Son ideales para tomar cocaína Esa plaza Con el centro No Con mate ¿Querés decir cocaína? Abuela Estoy ¿En qué lugar del centro estabas? Te di una plaza ¿Qué lugar del centro estabas? Te di una plaza espectacular Al toque Acá en Radio Nacional Hay una La plaza de Separtí La más linda de Plaza La del Teatro Colón Yo le dije Vamos a la del Teatro Colón Pero estamos acá a seis cuadras Le digo ¿Querés caminar seis cuadras? Ah, no, no Uy, no No, claro No hay una plaza acá Acá, perdón Tenés una linda en Tucumán Y en el Bajo Ahí en Corrientes Fakville dice algo que es muy cierto Antes no se usaba la cadena de frío Es verdad Es nuevo Y en muchos países no se usa La cadena de frío Las enfermedades Son todas cosas nuevas Todas cosas nuevas Bastante troll hay que decirlo Sí, sí Así Digeneración de cristal Basta de la mentira de la ciencia ¿No? Basta Y Joy Joy dice Mi vieja hace lo mismo Vive en La Plata Y yo en San Telmo O sea, es como una cosa Lindo Generacional Lindo, lindo, lindo A mí me destroza Y otra también Me quería dar un barbijo Ponete un barbijo Tómatelo real Usado barbijo No, usado no Con honor abuela De adentro Oh, qué lindo Honor abuela Es como ponerte a la nona En la nariz Así Sí, eso ¿Te acordás que al principio Decían que se acababan Con corpini o barbijo? Sí ¿Te acordás? Gente con corpini La gente que improvisaba barbijo Era barbola La que salía tipo Qué época en donde Todos fuimos más Tipo Manuk Los que salían tipo Manuk Con el brazo Sí No, y los que se ponían El bidón cortado Ah, el bidón cortado Ayer vi un carpetazo En twitterx.com Que era Decía El momento más esquizo Como país Y era Un tweet De Alberto Que decía Gente a dormir A cuidarse Que no sé qué Y los necesitamos bien frescos Por la pandemia Y un emoji De Alberto O sea El avatar de Alberto Y la gente Abajo le ponía Te quiero Prezi Anda a descansar Que te tenizamos fresco Alberto Alberto, sos el mejor presidente De la Argentina Aplausos a las nueve de la noche Alberto Este es mi presidente Toda la gente Fascinaba con Alberto Y era como Gracias Alberto No, por favor Gracias Alberto ¿Quién? ¿Quién se rompió el COVID? Alberto Fernández ¿Quién derribó el pato? Bueno, ¿hacemos el packing unboxing o no? Hay ocho productos ¿Me da la bolsa? A ver, que puedo Quiero pesarla ¿Hay un mensaje? ¿Alguien que quiera adivinar? Hay un audio A ver ¿La abuela cayó con una bolsa Y quería ir a la plaza? ¿Qué onda? Es moto mensajera la abuela La bolsa de bolsas No, es increíble Sale un olor Yo ya veo Sale un olor raro Sale un olor a algún alimento Que no está en su peak performance Acá hay una bolsa de frutas ¿Esta qué se hace con esta bolsa de frutas? Bueno, fíjate Oh, es una bolsa de frutas Que obviamente tiene cítricos Y también tiene Y tiene algo como papel picado Algo como papel picado Pareciera, pero Pero es comida para gatos Algo como papel Ah, puede ser comida para gatos Hay unas bananas viejas también Perdón que Dos frutas redondas De acá creo que Acá Un paquete de galles abiertos Y acá me parece Envolvió una pera En la bolsa de la farmacia Mirá Camón No Es una palta casera No Es una madera No Te amo Es una Parece una madera Es No, es un asco Es una papa Es una batata Es una batata Es una batata llena de tierra Con tierra De su huerta Y sí, macho La batata tiene tierra Si no quiere batata Con tierra come No sé, boludo Una batata de tierra En una bolsa abierta y rota Una batata llena de tierra En una bolsa abierta y rota Maravillosa Bueno, a ver Vamos a ver acá Bananas Sí Chiquitas Deben ser dulcísimas Deben ser muy ricas Te quiero una Sí, son para Lo que yo pensé Que eran galletitas abiertas Es un terrabu Lo que pasa con mi abuela Es que es inimputable O sea, ella Es esto de que Yo le digo No, no quiero No es no, abuela Escuchen esto No es no, abuela Mira cómo me ponés Acá hay Dos naranjas ¿Dónde te consigo? Y Un tomate Un tomate perita Todo comprado En agroecológica Y lo que Pensaba que era Papel picado Son Estevia 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 en hojas Estevia en hojas ¿Pero para qué? Para el mate Boludo Para el mate ¿Le pones Estevia al mate? Ahora un poco Estoy metiéndome En la droga De la Estevia Perfectamente cerrada Al vacío Sí Y con acento en la i Es Estevia La gente Dice Estevia wonder ¿Van a sortear la batata? Me anoto en el sorteo De la batata Sorteen la bolsa vacía Esas bananas Están al límite De ser incomibles Están buenísimas las bananas Dame una banana Por favor Chicos Escuchen ¿Quieres probar mi banana? ¿Dónde te consigo? ¿Dónde te consigo? Y yo Mi abuela Mi abuela dice que La banana La banana que No está madura Para ella está fea A mí me encanta Medio verde la banana A mí también es verde Yo también soy más ácido Yo quiero una Están muy ricas Están muy ricas de verdad Muy buena banana Vos querés una banana Sabían que las bananas Son más fáciles Agárrala Juan Son más fáciles Abrirlas del otro lado Y no del lado del cabito No les importa No, no lo puedo creer Qué tarados que son No, asco de innovación además Innovación al servicio del humor Con cosas nuevas Mirá, mirá Mirá Comparar bananas ¿Alguien comparó alguna vez Una banana con un pene En la historia de la humanidad? No, nunca ¿Sabés cómo partir una banana en tres? Sí ¿Sabés? Hacelo, hacelo Mostrárselo a la gente Hijo de puta La banana en tres Voy a esta Voy a cámara dos Con el Dios La banana en tres Le introduce el dedo por arriba Le mordés un cachito Y le metés el dedo Por el medio Asegurándote De que Se parten tres Y mirá Mirá lo que tenés acá Es lindo, es lindo De una banana hiciste tres Es lindo Para compartir con tu familia Que le encanta Con una banana Con el dedo A Jesucristo lo siguieron Por mucho menos Lo tenés a tu jefe Le decís tome jefe Así Incluso podés usar el dedo en la oreja Juntarlo de cera Y hacer Y meterla ahí Si querés una banana Yo tenía un amigo de la facultad La dulce agria Cuando chupábamos Fernet Que se da toda la espuma El chico se metía el dedo en la oreja ¡Qué asco! Pasaba así Y en la espuma Se desintegraba Escuchame Yo conozco esto Y conté esto En el programa de Daddy Cuando estaba en el programa de Daddy Y me bardearon todos los oyentes Sabidos y por haber del país Que lo que escuchan el destape Hasta en la quiaca más o menos No, no Sos un asco Sos un asco Sos un asco Así que no puedo creer Gracias Le quiero mandar un amigo Un abrazo de mi amigo Quevedo Que el chabón Hacía un Fernet todo espumoso Y decía Y mirate esta Mirá Se desintegra Pero para mí El Fernet Si le gustó acera A mí también Un guachín En una previa En Villa G ¿Se le imaginate? Lo que era eso También Empezó a ser Esa magia Y pasa Escuchen Hago un anuncio Porque si no se nos va a pasar Hay estreno hoy De videoclip La apertura de alerta urgente Muy boludo No sé lo que sé No, bueno Es Corsese Francis Ford Coppola Vinieron a preguntarnos Cómo lo habíamos hecho Un paréntesis chiquito Solo dijimos Vale, zarra, lula Tenemos un día más De descuento Para la gente de Córdoba Para el Festival Girl Power Descuento exclusivo Para la comunidad de alerta urgente Manden Por 1139398888 Pidan ahí el link Se lo vamos a mandar Y ahí acceden al descuento Exclusivo De la comunidad de alerta urgente Para la gente de Córdoba Y Girl Power Al terminar este informativo Que empezará En cuestión de instantes No más Cuando Ulises Mendoza Te lo disponga Ah, ya empezó ¡Economía! Máis gasto público Por favor Ayer en declaraciones a la prensa Tras finalizar su disertación En el Consejo de las Américas En la puerta de la sede De la Cámara Argentina de Comercio O CAC O CAC Masa dijo Me voy para el ministerio Que tengo al equipo trabajando Y veremos a partir de mañana Cuáles son las medidas Que vamos lanzando Cuántas son Y a qué sectores abarcan Alberto salió a espoilearlo Esta mañana Dijo Hoy el ministro Masa Va a comenzar a anunciar Las medidas que dije Que iba a tomar En favor de los sectores Más vulnerables Y que trabajan Y que han sufrido En desmedro En sus ingresos Como consecuencia De la devaluación y deflación También Bueno, perdón Alberto dijo esto En declaraciones a la prensa En La Pampa Donde detalló Que estas medidas Suponen una suma fija Una corrección En los ingresos De los jubilados En la AUH Y en la tarjeta alimentar Todos sectores Que se han visto afectados Con lo que ha pasado En la economía Según dijo Alberto Y que él lo lanzó Es todo de él Todo de Alberto Toda tuya Alberto Rompeportones Ay Dios Qué país Política Paraguay Massagate Acto 1 Sergio Massa Y el presidente de Paraguay Santiago Peña Acuerdan conformar Una comisión De máximo nivel Para el fortalecimiento Y financiación De los costos De operación De la hidrovía Paraná-Paraguay Y la creación De un programa Para saldar las deudas Que ambos países Reclaman En torno a la represa Binacional De Yaciretá Acto 2 El presidente de Paraguay Respalda a su canciller Rubén Ramírez Lescano Quien acusó a Massa De desdecirse Después de prometerle Al gobierno paraguayo La suspensión Del cobro De un peaje En la hidrovía Algo que La Casa Rosada Afirma que es falso Peña ratificó Que el gobierno De Paraguay Entendió Que Massa Se había comprometido A suspender El cobro del peaje Durante una reunión Que mantuvieron En Asunción Bullrich Denuncia Acuerdo Massa Millet Y la candidata De Juntos por el Cambio Irrumpió de lleno En el escenario electoral Para denunciar Un acuerdo político Entre ambos postulantes Para la presidenta del PRO La actitud De sus contrincantes Parece un abrazo En referencia A que el ministro De Economía Dijo que Los de la Libertad Avanz Habían tenido Una actitud Colaborativa Con el FMI No como Los de la otra Fuerza opositora Absurdo eso En tanto El libertario Avalió Algunas medidas Del ministro De esta manera Bullrich Buscó diferenciarse Del ministro de Economía Y del líder De Unión por la Patria Y del jefe De la Libertad Avanza Le pusieron Líder Para la patota Se trata De una estrategia Política Para alcanzar El balotage Que deja A las claras La sintonía Entre ambos candidatos Al tiempo Que aseguró Que ya comenzó El operativo De recuperación De votos Para mejorar Su performance De cara a las generales Del 22 de octubre Octubre Victoria Villarruel No la conozco Yo voto Agustín Rossi Qué lindo Victoria Villarruel Candidata a vicepresidenta Por la libertad Avanza Le respondió A Lali Espósito Luego de que La artista Se expresara Públicamente Tras el resultado De las PASO Sobre Milley Como candidato A presidente Después de que sacó Más el ritmo Bueno lo mal redactado Que está Copié y pegué La verdad la gente Info va muy mal Chicos La conozco a Lali Pero no la escucho No me gusta mucho Esa música Había dicho Milley Y Victoria Villarruel Su candidata A vicepresidenta Dijo Lali Vos te llenas la billetera Con el estado Puedo entender Y es respetable Tu opinión como ciudadana Pero desde el momento En que vos recibís Dinero público Por los recitales que das Lógicamente tenés interés En seguir sosteniendo De la billetera Sosteniendote la billetera Esto lo dijo En un móvil de crónica ¿De qué habla? No sé Porque no creo Que haya tocado Lali No se me ocurre Más sector privado Que Lali Es lo más caro Ella y Tini Son tipo lo más Lali Tini, Tini, Tini En la publi de Sedal Sociedad Puede haber vacuna Contra el Chagas Una vacuna nasal Que por nasal Sí Se llama Apirar algo Lo nasal No te quita la vacuna No Es que No lo puedo entender Que te inyectan La vacuna nasal ¿Estás así? Muy bueno Así le hice a mis amigos Vacuna nasal Sí Que previene el contagio El Chagas Desarrollada por Investigadores argentinos E impulsada luego Por institutos De países de Europa Superó con éxito Las pruebas En los primeros modelos En animales Y en un plazo De uno o dos años Podría llegar a estudiarse En humanos Lo que significará Un hito En la prevención De esta enfermedad Por la que Cada año mueren 12.000 personas En su mayoría En Latinoamérica Internacionales Trump se entregó En Georgia Y quedó libre Bajo fianza Una banda Indy libertaria Muy buena Voy a ver a Trump se entregó En Georgia Y quedó libre Bajo fianza Trump se entregó El expresidente estadounidense Fue fichado En la cárcel Del condado De Fulton En la ciudad De Atlanta Donde se le tomó La fotografía De rigor Para el prontuario Y se retiró Luego de pagar 200.000 dólares Literal El que tiene 200.000 verdes Hace lo que quiere Deportes Y vuelve El Fobal Hoy Que ayer no tuvimos Y me temblaban las manos Como lo extrañé A las 19 horas Ya está por empezar Agárrense en los televisores Arsenal Argentino Juniors Mirá que partidazo Y si te quedaste Todavía no estás Pipón de Fobal A las 21.30 El tostre viene Colón Gignasia Bueno Estrenamos el video Uff Se rompe internet Estoy nerviosísima Atención a YouTube Cham, cham, cham Cham, 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 cham Peso Cham, cham, cham Cham, cham Peso Alerta urgente Urgente Ya empezó Ya empezó Son las seis Todos tenemos algo que hacer Sintonizar Nacional Rock Y escuchar Porque Ya empezó Para el urgente Urgente Ya empezó Ya empezó Alerta urgente Urgente Racional Rock Wow, wow, wow 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 Son, son, son Las noticias que vas a escuchar Con juegos y parla Diversión familiar Un programa de radio Que tiene flow Fede, Eli Rufo y Moy El mundo está alerta Pide información Urgente Corremos A nuestro labor Son cinco contratos En Radio Nacional Cuando se vaya Alberto Nos vamos atrás Cham, cham, cham Alerta urgente Urgente Ya empezó Alerta urgente Alerta urgente Alerta urgente Programón Ruf, ruf, ruf Urgente Urgente ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a irme? ¿Por qué sales de mi vista? De atrás te he buscado Juntos todos los días Me faltarás, me faltarás ¿Cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Y es que así te olvidarás? Lo ves demasiado fácil Si te marchas sin adiós Me faltarás, me faltarás Por favor quédate ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy? ¿A dónde? De Setú y Jabú. Lo tenemos en piso. ¡Qué gusto tener a los mismísimos Setú y Jabú! Pues, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás Setú? ¿Cómo estás Jabú? Tú y yo y Setú y Jabú. Oye, Jabú es un hermoso país este. Gracias por la nota. Gracias a ustedes. Por favor, es un placer tenerlos. Es una mocísima radio. Se quedan, sí. Se quedan para el Urtubey. El que ya nos tenemos que ir. Pues está peor. ¡Ah, jala, jala! Me voy a ir esa misma. 937. Redes. Arroba Nacional Rock. 937. Domingo, 18 a 20. Escucha. Espejo de metal. Hernán Espejo. Nacional Rock. Espejo de metal. Super Ratones. Super Ratones. El viernes primero de septiembre presentan 25 años de Autopistas y Túneles. De todo lo que pasa y de lo que pasó. Más el nuevo disco Carreras de Aviones. Estoy siguiendo un recurso del frío. Más todos los clásicos. Viernes primero de septiembre, 21 a 30 horas en The Roxy Bar and Grill. Federico Lacroze y Álvarez Tomás. Entradas en venta por All Access. Super Ratones. Lunes de cerrados. Escucha. De Disperso. Pedro Saborido. Daniel Míquez. De Nacional Rock. De Disperso. Nacional Rock. Nacional Rock. 93.7. Alerta urgente. Segunda temporada. De la que escucharía Maradona. Serían inminentes, pero se están demorando un poco las medidas de recomposición salarial y recomposición del ingreso que planteó el Gobierno Nacional. Producto del desfasaje por la devaluación que va a volver en inflación o que ya está volviendo en inflación en distintos productos y que generó mucha crisis. Sobre todo en aquellos sectores que gastan casi todos sus ingresos en alimentación o en vivienda. Que son, la vivienda obviamente, no es que aumento por los dólares, pero sí la alimentación y sube muy rápido. Y es uno de los rublos además que pega y que más impacta en la gente con menos recursos. Eso no se sabe si tuvo específicamente o tiene específicamente que ver con los saqueos que ocurrieron esta semana, pero sí hay algo ahí que nos está contando que me parece interesante que lo tengamos en cuenta porque por ahí explica mucho de los saqueos con muchas menos teorías conspirativas de las que se aborda este tema. Recordemos que en algún punto primero se dijo que no eran saqueos, después cuando hubo unas cosas más masivas, unos elementos más masivos, o sea, más saqueos en distintos lugares. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hubo entre saqueos e intentos unos 150 casos y que generaron 94 detenidos, según anunció el miércoles el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hubo como 60 en Mendoza, hubo como 20 entre Neuquén y Ronegro, o sea, hubo muchos lugares donde hubo intentos de saqueo y en general lo primero que hizo en este caso la vocera Gabriela Cerruti fue decir, fueron grupos de Milley. Ella grabó un TikTok diciendo que fueron grupos de Milley, la verdad una cosa bastante triste y lamentable, entre otras cosas porque fue desmentida por el ministro de Seguridad de la Nación, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Economía. Y además porque si no tenés pruebas no podés decir algo. Absolutamente, muy poco serio, la verdad que creo que estaría en una situación de que alguien le diga, che, Cerruti. Renuncia. Sí, la verdad es bastante triste. Te invito a que renuncie. Pero bueno, le abrieron una causa judicial que obviamente, bueno, tampoco es que va a prosperar esas cosas. La cuestión es que hay algo que no se está diciendo y que no se está diciendo además porque precisamente este país que mira todo el tiempo a la derecha no se fija en algunas cosas como por ejemplo las enormes marchas piqueteras que está habiendo y que hubo en el día, por ejemplo, ayer jueves, frente al Ministerio de Desarrollo Social. En lo que ahora se llama Frente de Lucha Piquetero, que se llamaba Unidad Piquetera, pero como le quedó UP, prefirieron cambiar el nombre. Buenísimo. Y que cambió, iban a ponerle unión del centro radicalizado y después dijeron, no, no, tampoco. Y quedó, finalmente quedó Frente de Lucha Piquetero, que es lo que era Unidad Piquetera, que es el, básicamente agrupaciones. ¿Palopa? Flup, 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 flup. O, y le iban a poner juntos por cambios, pero tampoco prospero. Juntos por algunos cambios. Juntos por algunos cambios. Juntos por los comedores. Juntos por los comedores. Pero la cuestión es que hay una marcha muy grande ahí, ahí no solo están organizaciones troquistas sino también están otras organizaciones de izquierda, como por ejemplo puede ser la de Castells, que en un momento se adjudicó los saqueos y nadie le creyó además, o sea no hay nada peor que adjudicarte unos saqueos y que encima no te crezcan. Es como cuando la ETA salía, viste, a adjudicarse, que al final no, pero sí, pero no. Es que un poco la medida es la misma y el reclamo es común. ¿Cuál es el reclamo? El ajuste a los comedores y a los merenderos, que podría explicar mucha parte de los saqueos y que es algo que General nos está mencionando. No solo hay un ajuste presupuestario de lo que es la partida destinada del presupuesto de la Nación al Ministerio de Desarrollo Social, ahí entra a haber una especie de zona gris respecto de cuánto es ese recorte y cuánto es el ajuste. Lo cierto es que si vos, por ejemplo, de un año para el otro igualás la partida presupuestaria, estás haciendo un ajuste porque ya te lo morfó la inflación, los precios subieron todo. Entonces hay un ajuste que no es nominal, pero sí que cuando uno lo compara con cómo está funcionando la economía, es un ajuste que se nota. Algunos lo calculan del 40% en el reparto de dinero destinado a comedores y otros dicen no es tal, lo estamos cubriendo de no sé qué. La cuestión es que hay como mucho... Sobre todo, perdón, si la inflación en alimentos es la más alta. Por supuesto, sobre todo si la inflación en alimentos es la más alta y además, sobre todo porque hay como mucha discrecionalidad en cuanto a los alimentos que se reparten y a qué comedores se lo dan. Obviamente no es lo mismo para el oficialismo un comedor o un merendero que pertenece al movimiento Evita que otro que pertenece al polo obrero. O por ahí no se llegan a los mismos acuerdos. No es solo una cuestión de trasladar la política porque uno diría, ah bueno, le dan todo el alimento a las organizaciones sociales que tienen que ver con el peronismo y no se la dan a los que tienen que ver con otros partidos. No es tan cierto porque entre otras cosas en julio hizo un muy fuerte reclamo la Tupac Amaru, que es la organización de Milagros Sala en Jujuy, que está dentro de lo que podríamos llamar el panquirnerismo. En total se dice que hay 11.000 comedores con problemas de llegada de alimentos de parte del Ministerio de Desarrollo Social, que además lleva como titular a una candidata, que es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, que es Victoria Tolosa Paz. Pero bueno, lo que denuncian precisamente estas organizaciones troquistas es que hay 11.000 comedores y que los recortes alcanzan el 60%. No creo que llegue a todos igual, no creo que sea todo de la misma forma, no creo que haya problemas en todos los comedores habidos y por haber, ni de todas las organizaciones. Pero lo que sí te marca esto es que ya con que haya un poco en un escenario de estallido social, hay mucha gente realmente, millones de argentinos que comen en comedores populares y o dejan a sus chicos en merenderos en muchos casos. Entonces, no es algo, es algo que forma parte prácticamente de la organización familiar en muchos casos, con lo cual un retiro del Estado en esos lugares, y bueno, puede, si no hay saqueo, no es que genera puntualmente los saqueos, no es que los organizan puntualmente, pero sí te genera el caldo como para que esa situación se dé. Y entonces solo basta que alguien diga, lo hacemos, y haya como mucha más gente dispuesta que si estuviera llegando los alimentos de forma común. Esto me parece que es un trasfondo que no se dijo en muchos espacios mediáticos en general, están todos preocupados por ver si detrás estaba Millet, Bullrich, Castells, si había delincuentes comunes, si robaban cervezas y cosas por el estilo, si había como mucho escena, tipo de ganas de transmitir, Mad Max y no ir a un problema de fondo que muchas veces tiene que ver con lo más directo y lo más económico que en este caso tiene que ver con el alimento de gran parte de la población argentina. Rompiendo las vidrieras de la nueva estación, Gritando en la cocina escupiendo en el balcón, Gritando en la cocina escupiendo en el balcón, Rompiendo las vidrieras de la nueva estación, Gritando en la cocina escupiendo en el balcón, Gritando en la cocina escupiendo en el balcón... Quiero respirar un poco... Salir del confort... Salir del confort... Gritando en la cocina escup hopes... Rompiendo las vidrieras de la nueva estación Gritando en la cocina, escupiendo en el balcón Rororororompiendo las vidrieras de la nueva estación Gritando en la cocina, escupiendo en el balcón Quiero respirar un poco Salir del confort Salir del confort Salir del confort Estamos escuchando lo nuevo de Fonso Salió y se llama Salir del confort Y es Fit Marilina Bertoldi Fonso va a sacar su próximo disco en este mes O en los próximos días Y esta es una de las canciones Adelanto Con Marilina O sea, tremendo Incluso ella canta al principio Tiene su sello Bien, un rock bien roto Quiero respirar un poco Sábado de 10 a 12 Escucha ¿Qué mundo nos dejaron? Joaco Barbieri Martina Gómez Alejo Morán Y Nacional Rock ¿Qué mundo nos dejaron? YouTube Arroba Nacional Rock 937 Twitter Arroba Nacional Rock 937 Nacional Rock Alerta Urgente Un Disman Con inteligencia artificial Audio Nari Un juego Audio Nari Un juego en el cual ¿Cómo, cómo? Audio Nari ¿Cómo, cómo, cómo? Presétenlo a ustedes que estoy comiendo Audio Nari Audio Nari Audio Nari Audio Nari Audio Nari ¿El juego? El juego en el que hay un montón de papelitos Con palabras de diferentes tipos Pueden ser animales, cosas, acciones o personas Y tenemos que Describirlos con sonidos Pero no con palabras Con sonidos Que no significa nada Tipo Limón, sí O tipo Expensas Sí No, era el vasco de Mendy Buren Siempre lo mete el hijo de Bueno Pepepepe A ver, es el bueno vampiro de los políticos Sí Y vamos a jugar de esta manera Juega Fede Hace sus ruiditos Adivinamos a los demás Y así sucesivamente Pero después Juan Después Mo Y después Celi Y Santiago Antunes No sé si juega o no Porque está todo medio picante ya Depende de usted No sé Depende de usted Hablá del micro Hablá del micro Algo que te perdiste Diviértanse ustedes No conozco una persona más canchera Me da brunca Te juro Porque después dicen que los porteños somos los cancheros ¿Este, boludo? ¿Este? ¿A quién te comiste? Seguó de entre ríos como si fuera palito directamente A comerse en la gran ciudad Listo Se quedan sin YouTube Se quedan sin Nos corta la transmisión Nos paga Fakville a esto Él es muy No te metas con Fakville, pobre, boludo No, bueno ¿Qué le pegás a Fakville? ¿Sabés desde cuándo está Fakville? Hace dos años ¿Vos hace cuánto estás? ¿Hay tres papeles de más? ¿O no? ¿Tres papeles de más? No, sabía Como para incorporarlo al pibe Dinamita Clement, Clement Interpeladísima Este padre Mira No, me rompés la vida ahora Ahora cómo hacemos ¿Y ahora qué hago? Ahora cómo pienso Es la diseñadora de este juego Se dice el cerebro La estrella Ingeniera Ingeniera de este juego Y siempre le pone algún animal que nos da bronca Tipo Sí Cotorra austríaca Sí Y después la boca de punto de Pablo Dice No, mirá Mirá La cotorra austríaca es así Y además siempre Y además lo peor es que siempre es el mismo sonido Es mentira que pone Mirá ¿Ves? Así hacen los lemures Y ahora No, ni idea El lobo de la estepa siberiana Y ahora un caracol Mirá No, pero eso es muy parecido al águila pelada Bueno A ver que dice que más o menos Bueno, bien Mientras esperamos los tres papelitos que no hay problema Puede arrancar a Túnez ¿Puedo arrancar yo? Puede arrancar usted, por supuesto Pero puede arrancar a jugar Santi Antunes Si alguien tiene una birome Le agradezco Así llevo Fakville dice Gracias Mesa Lo voy a moler a palos No Uy hermano Ya está Uro remoto Que tenga eso en cuenta Yo estoy en casa en realidad ¿Qué dijo? Dice que labura remoto Y que está en su casa Pasa que llega con delay porque está en la casa Sí Maipú 555 La casa de Santi Antunes Con razón está en calzoncillos Antunes Bien Tengo un objeto Un objeto ¿Cuántas palabras? Una Ah, mirá Un objeto de una Si te lo digo One Cerramos los ojitos No vemos el chat Antunes Sean pacientes Gaseosa Paciente Cervete Conejo Pucha Cigarrillo Redoxone Speed Efervescente Alical Helio Bicarbonato Cerveza Buen Fuma Mentol Vaporizador Cigarrillo Porro Cigarro Pipa Pitada Habano Chuf chuf De Los que necesitan Los que tienen asma ¿Cómo se llama? Salbutamol Salbutamol ¿Qué era? Es Es Puff Ay me marie Boludo haciendo todo esto Pero dijiste una sola palabra Es puff O inhalador Para el asma Con lo cual Es mía Está bien Es el señor Pero no Lo dijo después de la chicharpa Sí moré No lo dije después de la chicharra Mirá Pablo dice que sí O sea empezó a hablar antes de la chicharra Y terminó después de la chicharra Pablo es un hijo de puta Pablo es un hijo de puta No Los viernes está sacado Loco subiste los pantalones No seas así degenerado Subiste los lienzos Esta semana fueron 15 días Boludo Hola Faxi Necesitas rigor provinciano Contra ese traidor del interior Avizá Upa Uy Riddy Trip Upa Yo dije salud Amol Pero se me cagaron De la risa en la cara Bentolín Dice Fackville Y tiene razón Está bien Pero Pero entonces ¿Qué pasó? ¿Cero puntos? No fue de nadie Mirá Acá Pablo Yo creo que Si alguien arranca Para mí Si alguien arranca A hablar con la chicharra Y después termina la chicharra Y sigue hablando Pero empezó antes O sea Vos decís que como el fútbol No como el básquet Como en el fútbol Claro No es que no toco la chicharra No Si empecé antes Si la pelota toca la línea No se fue Si adicionan 5 minutos Y es 5 minutos 10 Está bien En básquet La gente no está curando Pero Pablo Con este tono dice Acá hay democracia Y acá las chicas dicen que sí Así que bueno Dos contra uno Qué lindo ¿Qué pasa con el marido? Gracias Tuve que ir a ver Barbie Pero por la boluda de mis seguidores Gracias ¿Cómo la pasaste? ¿Viste cómo es? ¿Qué le pasa? ¿Cuándo te vas a poner un micrófono ahí Y vas a aportar al programa? Pablo por favor ¿Se acuerdan cuando Pablo hizo aire En el club de escucha? ¿Cómo está Pablo en el estudio? Si supieran ¿Cómo nos desopila? Hola amiguitos ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Quiero recordarles Mirá cámara un segundo Así te reconoce Desde el chat Este es Pablo La última que salía a leer En este programa Estuve 7 meses postrado después Porque fue exactamente ese día Se está llevando Mufa Pero acá no me animo a volver No me animo a volver Estás volviendo en este momento ¿Estás con ganas de tomarte 7 meses, querido? Atención Una buena Está golpeando el campeón Está pegando el campeón Bueno Pega Poblita Vamos, ¿cómo ir a Mema? Vamos Ay, gente Qué lindo, Moy Muy lindo Muy bueno Muy logrado Es un verbo ¿Cuántas palabras? Cierra en los ojos Una palabra Dale Un verbo Dale Gritar Alentar Alentar Inchar Inchar Parecido Alentar Alentar dije yo primero Parecido Alentar Bancar Agitar Aguantar Aguantar Cantar Bancar Aguantar Tararear Alentar No, ya está Porrear Porrear Agitar Ir a la canchear Ir a la canchear Fetejar Celebrar Fetejar Corear Cantar Vivar Alentar Tararear Inchar No Presentar Turrear Era Arengar Arengar Y nadie lo dijo Qué fracasado Qué fracasado La verdad que sí La verdad muy logrado Por eso no voy a jugar más Tampoco lo Ah, acá Mauro lo sacó Mirá Arengar Si tengo los ojos cerrados Muerto No sé Lo saques siendo ahora Además Claro, boludo Déjeme vigilantear en paz Ya me reíste Pusiste el punto de suena Pero me lo pusiste Si no agarraste el punto de suena Si lo ejecuté yo antes ¿Cómo lo ejecutaste antes? El anterior Ah, cierto que era así este juego Es un ladrón este tipo, boludo Me olvidé Anota vos Allá algún escribano puede Por favor un escribano Anota vos Victoria Torosapá, chicos Lali Espósito María Becerra Susana Jiménez No sé si lo estoy haciendo bien No podés cantar No podés cantar Melodías identificables Entonces no la tengo Taylor Swift Hacé cualquier cosa Pará, pará Tiniestuoso A ver si ya es el tono Taylor Swift Taylor Swift es correcto Pero si me dijeron Que no puedo cantar la melodía Pero dije Taylor Swift Yo dije Taylor Swift Listo, perfecto Listo, adentro ¿Vos cómo te llamás? Yo no conozco ninguna canción de Taylor Swift Yo tampoco Yo tampoco Sí Tengo 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 una persona Dos palabras Mauricio Macri Fontevecchia Gerardo Tomó cocaína Pergolini Mario Pergolini Nick Shager Casero Kay Richards Eduardo Feinman ¿Cómo toma, boludo? Joaquín Levinton Joaquín Sabina Juanse Charlie García Andrés Calamaro Uy, boludo Pará Vas a quedar re duros Mamma mía Jandro de América Dale, hijos de puta Piensen mejor Nick Shager Ya dije Nick Shager Roberto Goyeneche Pito Paez Ay, ya sé quién es Jerry Clapton Montaner Ricardo Montaner Bebe con Tempomi Oh Ay, estuvo perfecta la ejecución Hice guitarra Cocaína Entrevista ¿Qué más quieres? Para mí debería ser Beche con Pobre Me faltaba un bebé Bebé, 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 bebé Y pero estás en una entrevista así Bebé que toma cocaína Bebé que toma cocaína Bebé músico que toma cocaína Un objeto Hice la viola Un objeto De tres palabras Un objeto Sifón de soda Vaso de gaseosa Vaso de soda Ola de mar Ruido de mar Sonido de mar Caracol Subida de marea Viento De mar Brisa de mar Un corteo acallando gente Juego al fútbol Afilador Redoblante Brisa de mar ¿Qué es ese? Siquitiqui, siquitiqui, siquitiqui Entón detrás Ponte detrás Bueno Palo de agua Sí, muy bien Ay, que salió, boludo Te felicito Que salió muy bien Bueno, yo soy famoso Por invitar panos La verdad es que tú Te juro que Muy bien Porque también se usa Tipo medio como una maraca Para que te des cuenta Que había cositas adentro Es que lo había sentido antes Y dije Bueno, pero el chiquitiqui, chiquitiqui Fede, escúchame Hasta me transmitió Pasa, ¿ves? Gracias Seguramente a mucha gente De otro lado También le pasó lo mismo Lo estoy cobrando Lo estoy cobrando Después paso mi mercado pago Y les mando Me tocó la venenosa, boludo Ah, no Me tocó la venenosa Me tocó un animal Animal de cuántas letras Che, la gente en el chat Toda la adivinaba ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo seguramente El castor canadiense de rana ¿Cuántas palabras? El castor de colchón Pastilla efervescente Una palabra Cerramos los ojitos Dale Vamos Una palabra es un animal imposible Castor Correcto Lo dijimos al mismo tiempo No sé quién lo dijo ¿Por qué te dijiste La peligrosa, boludo? Me estás jodiendo Lo dijimos exactamente Al mismo tiempo Antes de Castor Hay 17 animales Que hacen Babar Ay, Dios mío Bueno, punto para las dos Sí, bar, bar, bar Sí, sí, barba Para mí es un punto para las dos Pero bueno Para mí es para las dos Vamos Una palabra es un animal imposible Pero hacerlo lento Castor Correcto Creo que es literalmente Al mismo tiempo Exactamente al mismo tiempo Una palabra Cerramos los ojitos Dale Vamos Una palabra es un animal imposible Castor Creo que es literalmente al unísono Me mata que Fede diga Cerramos los ojitos A ver, Pablo Bajá el audio Sacá la frecuencia de mi voz La frecuencia de la voz de Moy Y fíjate cuál entra primero Pero tenés que poner el timeline Al mismo tiempo Ahí lo hace Eso lo está haciendo En el timeline al mismo tiempo Palito Gracias Acá la gente dice que gane yo Qué lindo Qué lindo para el que va Qué lindo para el que va En Avenida Córdoba Volviendo al des Del laburo Voy a poner un poco de radio pública A ver en qué anda la radio pública A ver Esto demuestra que todos en el fondo somos robots Vamos Moy Sí, voy Voy A ver Tengo un objeto, una palabra Un objeto y una palabra Voy Tijera Afilador Cuchillo Navaja Mandolina Mandolina Afeitadora Ventilador Guillotina Van por ese lado Chilet Afeitadora Cortapasto Multiprocesadora Cuchilla Cuchilla Rallador Sí, correcto Elisa Sánchez Que hace mucho tiempo tengo ganas de traer este tema a la mesa Pero no sé, capaz lo hablamos la semana que viene Qué pasa Cómo se limpia un rayador Y cómo se limpia un colador Yo las dos cosas Con el agua bien fuerte bajo el chorro Contra agua fría Siempre porque se hace esa fila El rallador Y al revés que el filo Yo lo hago con un cepillo Con un cepillo especial, no con virulana Yo tengo al lado de la virulana No, la virulana nunca puede quedar cachos adentro Y después comes virulana Nunca comes virulana Yo tengo virulana La esponjita y aparte un cepillo de cerdadura Y aparte un cepillo de dientes viejo Esos son mis cuatro implementos para limpiar las cosas Correcto Gracias Bueno, tengo un animal Una palabra Hiena Muy bien Vos viste el rey león, puede ser? No vi, Joker Sos un capo Si no hace arararararara No le puedo adivinar a Moiris Te toca a vos, querida Los guarismos están en segundo lugar Santi y Moy Con dos puntos Y comparte en primer lugar Con tres puntos Rufo Fede y Eli Tengo un animal de una palabra Bueno De acuerdo Oso Pero es oso Ballena Elefante Por Dori Estabas hablando Cetacio Eligenos Copielos Mi refe fue simuladores Perfecto Me toca una persona Con un nombre y un apellido Bien Gerardo Milman Eduardo Liberti Gustavo Grupón Sergio Massa Federico Simonetti No pareció Dugan Era re Luis Novaresio Pagni Feynman ¿Estás seguro que no es Novaresio? Dolina El de a dos voces El otro de a dos voces Gustavo Silvestre Roberto Navarro No Ah Belis Agustín Rosi Jair Bolsonaro Xi Jinping No Más local Piensen más en Argentina Ok ¿No es Bonelli Posta? No Alfano tampoco Es muy grave la voz Rebor No No Es Matsorama Maslatón No Iván Chagrosky No Rodolfo Arilli Muy bien La puta madre viejo Estuvo muy bien Que somos unos fracasados No lo sacaron Fracasados Por eso me voy a hablar a las y media No lo sacaron ¿Cómo? Por eso Qué manga de fracasados ¿Eh? Tengo una persona A grabar país de boludos A grabar país de boludos Tengo una persona ¿Una persona? Sí ¿De cuántas palabras? De dos Dale ¿Vamos? Sí Parley Mechel Tiferea James Brown Gabriel Boric Mike Wazowski Milley Ramiro Marra Es Guido Casca Majul Iván Chagrosky Diego Maradona Martín Titi Fernández Chiquito Romero Barco Cambiazo Javier Mascherano Pablo Aymar No Es Elio Rosy Poroto Cubero Ofelia Fernández Pero y el gol Que metía No era gol Era gente aclamándola No tiene la voz así De aguda Parecía Es que no Porque si me tiraba No pensé que era poroto Cubero Boludo Sácalo Ofelia Que hay en voz Si me tiraba para el lado La voz de verdad Iba a aparecer más Saca la voz que hay en voz Claro sacá tu Ofelia Qué lindo Para mí no estuvo tan mal No esperaba más de vos Pero todo bien Yo también esperaba más de vos Bueno Después de la decepción de Rufo Vamos como hoy ¿Sabes lo que pasa? A mí mis papás me enseñaron a quererme Así que lo que ustedes dicen No me interesa Se nota Se nota No me interesa ¿Qué haces vos? Qué realísimo Esto es muy raro Lucas Rodríguez Chicos empezó para en la mano ¿Qué es? Es una palabra Una persona Bien Atentos y pebetes ¿Una sola palabra una persona? Sí Dale Vamos ¡Papo! La concha de tu madre Chiso No estoy cantando Una canción de esa banda Piti Sambro Pelé Barilari El indio Indio Escalo No boludo ¿Qué haces? Moyo Gardel Babi Nova El Nova Duki Biti Isia Son dos palabras Isia Es una palabra Joaquí Juanse Y cuando dice Ay me voy por la religión Está bien Y después De ratones Hurón lo sacó Hurón lo sacó Y fue Tarra Tarra Va RPP El tema de la regla RPP Oye que nunca El famoso tema de Juan Claro Bueno RPP Pon ese tema boludo RPP De los ratones RPP 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 Super ratones Este viernes Primero de septiembre 21 a 30 RPC Opicia Quilmes No porque está ahí pegado Vamos con Antunes Que alguien se tiene que ir De esta mesa Vamos Tengo un objeto Dos palabras Bien Salero Sal Cifón de soda Freidora Caja registradora No Tres palabras o dos Dos Cling 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 Uy Madre mía Cling 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 Microondas Microondas Para comida Cling 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 Horno eléctrico Ya dije horno eléctrico Microondas No es No Microondas Tampoco Mi Corno Microondas Tampoco 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 Mini Pimer Cling El Tostadora Tostadora Sanguchera de sándwiches Dos palabras Ah Sanguchera de Tostadora Dos palabras Papeléctrica Tostadora eléctrica Muy bien Tostadora eléctrica Era Que hay ganas De cerrar la radio pública Con todo respeto Dios mío Vamos Miley Vamos Papeletas quedan Vamos Quedan dos Tostadora eléctrica Hermano Es obvio que va a ser eléctrica Quedando les cuento que Moira y Rufo van en segundo lugar con tres puntos y con cuatro puntos Primero Férico Va a ser muy humillante de hacer Alberto Fernández Es un objeto y una palabra Objeto y una palabra Ok Vamos Vibrador Sí Menos mal que lo sacaste antes de que tenga que seguir, boludo Elisa uno, Santi cuatro ¿Listo? Ha salido campeón Elisa con... No, falto yo Falta uno ¿Pero por qué falta uno? Porque si vos empezaste o no Yo Yo empecé Pero Férico, usted tenés que ir ahora Un verbo, di una palabra A ver Atorarse Comer Comer Succionar Cenar Chupar Chupar ¿Lo dijimos a la vez? ¿No, no? Lo dijo Antunes y yo a la vez Así que empatamos Uy, se quiere ir a la mierda Fede Santi Triple empate aquí Se va Bien Fede, Eli, Santín Argentina Argentina Tres tercios Argentina Tres tercios Hoy hay papel de sempate Pero ¿quién lo hace? De sempate ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? Moira o Rufo Moira o Rufo El que lo saca, ustedes ganan Moira o Rufo Cuerno Claxon Bocina Sirena Trombón Megáfono Parlante Trompetón Clarín Clarínete Hinchada Tribuna Clarín Clarín Corneta Sí, señor Federico Simonetti ¡Campeón del audio! ¡Nari! ¡Gucela, vaga! La señora Te dejo esta Que es para vos Ganaste Y te ganaste La bolsa de mi abuela ¡Ey! Te ganaste la batata Ahora A PDB, ¿eh? Como trabla Hola Buenas ¿Qué tal? Te lo llevas a PDB, ¿eh? Te lo llevas ya Me llevas Puesto Tema Y ya volve Alerta Urgente Animales de Radio Ahora también por streaming En video Nos ves en el YouTube de Radio Nacional Rock I know that I seem a little stressed out Put your hand out And you're turning me on I wanna feel a different kind of tension Yeah, you're guessing The kind that's fun Hate it when you leave me unattended Cause I miss ya And I need your love When my mind is running more Could you help me slow it down But my mind at ease Pretty, please I need your hands on me Sweet relief Pity Please Exactly where I want me Yeah Underneath your body Yeah If we take it further I swear I ain't gonna break So baby, come try me Baby, come find me Baby, don't hide me I know that I seem a little stressed out But you're here now And you're turning me on I wanna feel a different kind of tension Yeah, you're guessing The kind that's fun Hate it when you leave me unattended Cause I miss ya And I need your love When my mind is running wild Could you help me slow it down Put my mind at ease Pretty, please I need your hands on me Sweet relief Pretty Put my mind at ease Trickle down my spine Oh, you look so Pretty, please Every single night I need your hands on me When your kiss is crying Oh, you give me Sweet relief Make me feel so Pretty Would you help me out, please When your kiss is crying Would you help me out, please Would you help me out, please Please Noventa y tres siete El Plan de la Mariposa en el Luna Park Por entradas agotadas, nueva función, sábado 4 de noviembre En el marco de una imponente gira por Argentina, Paraguay, Chile, México Costa Rica, Colombia, Uruguay y España El Plan vuelve al Luna Park Anticipadas a la venta en boletería y ticket portal Producen Sabia y 300 Viernes de veinte a veintiuna Escucha La Hora Líquida El Espíritu Nacional Rock La Hora Líquida Youtube Instagram Twitter Arroba Nacional Rock 937 Alerta urgente Es alerta Es urgente Estamos escuchando un remix de la canción Fabulaciones de Peces Raros ¿Por qué? Porque Peces Raros publicó un nuevo EP con remix básicamente Que le pintaron entre ellos este de Fabulaciones ¿Pero por qué estamos escuchando a Peces Raros? Porque este fin de semana van a tocar gratis en el marco del Band Fest Este festival del que hablé ayer un poquito Que es el Buenos Aires Music Video Festival ¿Qué quiere decir? Es un festival centrado en el videoclip Hablé con uno de sus creadores y ya les voy a contar toda la data exacta de cuándo va a tocar Peces Raros Pero primero su propio creador nos cuenta de qué se trata Band Fest Lo escuchamos Bueno, mi nombre es Juan Montes Soy director general de Band Fest Fundador Band Fest empezó en el año 2019 Con el proyecto Con el objetivo de poder premiar y reconocer a realizadores audiovisuales Y todo lo que era la música emergente En la escena del videoclip Y poco a poco Año tras año Fue creciendo A un nivel en el que ahora podemos decir que somos un faro internacional de videoclips No solo de acá de Argentina Sino también para el resto del mundo ¿Cómo surgió la idea de empezar a pensar al videoclip como un hecho artístico en sí? Bueno, el videoclip siempre ha formado parte de nuestra cultura audiovisual Siempre ha sido un elemento de impacto cultural en todos nosotros Y no existía un festival que reconociera el videoclip como tal Entonces la idea era poder realizar un espacio Poder brindar un espacio Para que las personas puedan no solo disfrutar del videoclip Sino también ser reconocidas por el trabajo que realizan en este formato ¿Cómo fue la última edición? ¿Y cómo va a ser esta que ya es en unos días? Bueno, el año pasado tuvimos una edición que tuvo siete jornadas En distintas sedes en la ciudad Y contó con shows en vivo, proyecciones, actividades Y culminó con una premiación Este año estamos cambiando un poco el formato Vamos a realizar la semana de actividades Las jornadas de actividades este fin de semana Y en noviembre vamos a realizar la premiación Que además va a tener una nueva identidad Que se va a llamar Video Prisma Awards Ahí escuchábamos al creador del Banfest Este Buenos Aires Music Video Festival Que es el festival internacional de videoclips más importante del continente Y que tiene una convocatoria abierta Atención, hasta el 17 de septiembre Si tienen un videoclip lo pueden postular ¿Cómo es? B-A-M-B-Larga-F Banfest Así lo pueden buscar Banfest Exactamente Y bueno, justamente empezó hoy un evento en el Centro Cultural San Martín Estuvo dando una charla la directora del video de Hotel Miranda Que es Melanie Antón Def También hubo una charla entre Julio Leiva Y también los directores de la biografía de Babasónicos Agustín Alberdi, Juan Cabral y Sebastián Sánchez Mañana, sábado 26, en el Centro Cultural Recoleta En la sala Villa Villa y en el Patio del Tanque Primero va a haber una exposición a cargo de Bohemian Group De Indie Hoy y de Filmar Música Van a estar hablando del trabajo que estuvieron haciendo Bohemian Group Recordemos que es el sello de Dillon Digamos, la productora de Dillon De la Rip Gang Que también tiene videos increíbles También, bueno, Indie Hoy como medio de comunicación Y Filmar Música También recomiendo que sigan Arroba Filmar Música Que es una plataforma que se dedica completamente a difundir videoclips Y también a difundir el trabajo de los directores y las directoras Que dicho sea de paso Nada, están, digamos que moviendo mucho mercado Digamos, ¿no? O sea, realmente es un mercado que mueve bastante dinero hoy en día Como que la industria musical nacional sigue creciendo Y a la par también las personas que ejecutan los videoclips Y también productores, productoras Personas que dicen, bueno, hacemos el catering también Digamos que es algo que se está moviendo mucho Porque las bandas también eligen tener videoclips Para mostrarse a través de YouTube A través de redes sociales También mañana a las 17 horas Hay una masterclass En donde van a estar hablando de herramientas para creadores de contenido De la inteligencia artificial como herramienta creativa Y cierra también Villa Diamante Con un DJ set mañana En el Recoleta gratis En el marco del Band Fest Amigo de la casa Sigue el domingo Esto en el Salón Dorado En el patio central de la Casa de la Cultura En Avenida de Mayo 575 Repito, todo esto gratis Va a cerrar el show Peces Raros Con un DJ set a las 19 horas Por eso estamos escuchando a Peces Raros Pero no solamente eso Sino que también va a tocar Marina Fajes gratis A partir de las 16 horas También en el marco del Band Fest Hay una banda sorpresa Que ya lo estoy despoileando ahora Que se lo digo Solo la comunidad de Alerta Urgente va a conocer esto Pero es una banda muy querida Que va a sonar más tarde Esto es lo que quiero decir Es una banda muy querida Muy querida acá Sí, yo no voy a decir nada O Dum Chica O Mujer Cebra O Buenos Vampiros Te lo digo desde ya ¿Está en alguna de esas tres? Nada, después no quiero decir nada Me gustó Grupoño mal Me gustó Grupoño mal La situación es esta Después de que termine la columna Va a sonar una canción de esa banda Que va a estar tocando también gratis En el marco del Band Fest El domingo en la Casa de la Cultura Marina Fajes Abran el Shazam, gente Y esa banda también Pero también va a estar Abran el Encarta La periodista Patito Festa Una colega de Filo News Que va a estar moderando una charla Con también protagonistas Y creadores visuales De la escena internacional Como por ejemplo Agustín Portela Que trabaja con Pablo Londra Con Niki Nicole Facu Balbe Que también dirigió videos de Duki De Casu De ICI-A Julián Levi Que trabaja con María Becerra Bueno, también Melanie Antón Def Que recién mencionaba De Miranda No Duermo Que forma parte de Bohemian Group Y que dirige los videos Por ejemplo De Dillon Pan Paramburu Que está en la creación visual Con Catriel Con Paco Amoroso Realmente va a estar Muy, muy lindo Así que les recomiendo Que entren a las redes sociales De Band Fest Y si quieren Pueden acceder A todos estos eventos gratuitos Por orden de llegada Mañana y pasado Marina Fajes Va a estar Pesajaros también Y ¡Oh! ¡Mirá quién es! ¡Mirá quién es! ¡Mirá quién es! Nada más Porque yo no estoy diciendo nada ¡Mirá quién es! Ya no estoy mirando mal Quiero hablarlo Cada vez lo quiero más Y vienen algo Que los hace respirar Se vienen suelto Se vienen suelto Se vienen suelto Ya no estoy pudiendo hablar Siento algo Que no quiero explicar Y pienso tanto Que me cuesta respirar Se vienen suelto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.